¡Yuju, yuju! ¡Ay, que sacó la una babarrona! ¡Mira, pilla, es que recascó su envidio gatín! ¡Pole, poli, lleguendo su hue! ¡Maites, ay, tus tegu! ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Ay, cachofa, papilla! ¡Ay, que sarañó esta vuelta! ¡Che, vuelta! ¡Ay, sube! ¡Guere, etxean gaude! Egunero, egunero, suet bezaba, jolaztu egiten dugu, abestu, dantzatu egiten dugu, eta batzuta madalenak egiten ditugu. ¡Ay, jajajajaja! Porrotxet jaten ditu. ¡Ay, sube! ¡Maites, ay, tus tegu! ¡Laizter, egongo gara suekin! ¡Laizter, arte! ¡Pa, pa, etapa, patatatartilla! ¡Apatiza! 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 ¡Apatiza!